Amigo, volvemos aquí desde el gerente regional del Constituto de Turismo, el licenciado Jorge Mesa Cruz en torno a esta situación que se presentaba el día 8 de octubre en el sitio de Cabanacu, donde el turista fallecía, escuchemos sus palabras. Lo estás grabando, pero no te entendí nada, como estaba hablando José. Ya, oye, ya dejáme. Ya dejáme. Estaba grabando. Un poco nos estaba preguntando en torno a la situación que ha pasado con el fallecimiento de ese turista holandés, no justamente en el Valle del Colca, que lamentablemente también ha hecho otra vez la poca seguridad o señalamiento que tiene en el Valle del Colca. A ver, ese tipo de incidentes pasan en el Colca no solamente los días que han sucedido estos fallecimientos, sino que siempre los hemos tenido. En mi experiencia, por ejemplo, yo he tenido fallecimientos de mis pasajeros. En túneles convencionales, inclusive, no en caminatas. Para esto, te llamo. Para esto, podemos indicar que el pasajero que viene acá viene con un seguro de vida, pero aparte viene conociendo y en la disponibilidad, en el caso de ese pasajero de nacionalidad holandesa, de hacer caminatas. Entiendo de que él sufría de presión alta y cuando uno hace caminata en elevaciones mayores de 3.500, entonces estamos sufriendo de estos males. Y entiendo de que él debe haber tenido sus medicamentos. En todo caso, ese tipo de incidentes no están previstos y pueden acontecer aquí, en Cusco, en Guaraz, en cualquier parte del país y del mundo. Justamente, no sé si te decía, pero se clamó un poco lo que es la falta de asistencia oportuna y la ausencia de un registro médico adecuado. Y se dice también que usted enseña por la falta de un guía preparado. A ver, el guía que ha estado con este grupo es un guía oficial. El número de carnet que tiene allí es 545. Entonces, el guía no es un médico. El guía no puede dar una asistencia, por ejemplo, en este tema de presión alta o del sufrimiento cardíaco que haya podido tener o, vamos, cualquier otro tipo de intervención. El guía está preparado para guiar. Lo único que puede hacer es una atención inmediata, que seguramente lo ha hecho el guía, pero lamentablemente él no es médico. Segundo, el tema de asistencia inmediata. Estamos hablando de un tour de caminata. Y entonces, ¿qué asistencia inmediata, qué galeno puede ir a dar alcance inmediatamente en un sendero donde no sale el médico la ubicación, etcétera? Y mucho menos hay ese tipo de predisposición el día de hoy. Entonces, ahí sí podemos tomar algunas acciones, conversar, hacer gestión, por ejemplo, con el centro de salud de Cabanaconde y con nuestro alcalde de Cabanaconde para que pueda solicitar y poner un módulo con autocolca, porque son los indicados ahí en la plaza de Cabanaconde. Por eso es el lugar donde necesitan ser los caminatas y generalmente ese tipo de incidencias, porque ya empieza la época de lluvia también y los caminantes pueden sufrir, por ejemplo, un deslizamiento y un golpe de piedra en la cabeza o una fractura, etcétera, en que un módulo de alerta de seguridad puede indicar a los visitantes de que vayan al centro de salud, sea en la medición de presión, de corazón, de lo que fuese, y el módulo indicaría que tengan el cuidado pertinente y que están medicados, de que tomen sus medicamentos. Si están medicados y es peligroso, mejor que no vayan. ¿Cuál fue el lado, Gerente? También se cuestionaba la situación de los turistas formales e informales, ¿no? Bueno, en realidad ya había más turistas informales. Guías, guías, guías. No, no, esa es una información totalmente falsa, porque estamos hablando brecha de informalidad. Nosotros hemos tenido intervenciones de fiscalización o de supervisión a guías en torno de todos los periodos largos, por ejemplo, en la zona del Cañón del Códeca, y en ese contexto hemos intervenido en total a 466 guías en Arequipa y Códeca, y entonces hemos hecho un balance, unos índices, y no llegamos más allá del 7.8 de informalidad de guías que hay en Arequipa. El 40% que indica es de alguien que, pues, con ignorancia en índices, está indicando ese balance de 40% de guías informales que van a la zona del Cañón del Códeca. Eso es falso. Un poco también, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sesiones están tomando también ustedes, juntamente con la municipalidad de Cayoma y también Autocolca, también, no? ¿Qué sesiones están tomando justamente para poder controlar el tema de estos guías informales? A ver, los guías, en primer lugar, las asociaciones de guías saben muy bien de que la ley los beneficia y ellos pueden hacer denuncias inmediatas a la policía de Chihuahua, si encuentran un guía informal. Lamentablemente, y es lo que ellos no llegan a entender, nosotros tenemos la oficina como gerencia regional de turismo en Arequipa, y desplazar que haya personal de la gerencia, dicho sea de paso, el personal de la gerencia no es el especializado en el tema de supervisión, ya, a una zona de alto flujo turístico como esta zona del Cañón del Códeca, es casi imposible. Sin embargo, hemos hecho los esfuerzos y hemos estado en varias ocasiones en la zona del Códeca y tenemos un plan también hasta fin de año, de hecho, que este mes vamos a volver a ir y desplazar personales de Arequipa hasta allá, ya es complicado. Entonces, ¿qué puede hacer en Alto Colca? Ellos, en su función es de ser vigilantes al momento de pagar el BTC, el boleto turístico, estar en la zona de Pinchoyo, ellos tendrían que ver si hay un guía informal, hacer la denuncia inmediata a la policía nacional que está en la zona del Cañón del Códeca y hacer el seguimiento, porque eso se llama usurpación de funciones hacia los guías. Cualquier ciudadano puede hacer ese tipo de denuncias y no esperan solamente que la gerencia esté allá, trabajando todos los días en la zona del Cañón del Códeca. Justo, viendo este tema también, un poco viendo el tema del trabajo de la Universidad Provincial, se han hecho estos hechos, ¿no? Porque se han creado uno que es justamente el plan guía informal será sancionado por parte de lo que es serenajo de la provincia del Cayoma. El serenajo también está capacitado. Exactamente. Más que capacitar es solicitar la documentación si uno está acompañando a un grupo de turistas. Si uno está acompañando a un grupo de turistas en la plaza de Chivay o en la zona de influencia de los consejos, en este caso del Consejo Provincial de Cayoma, intervengo y si no tiene el carnet debidamente otorgado por esta institución, simplemente le hago la denuncia, ¿no? O llamo a la policía para hacer la denuncia. Entonces, no esperemos de que el ente gestorio, en este caso la gerencia, ya empiece a estar o se intente que la gerencia esté, como dije anteriormente, todos los días presente para el tema de supervisión de guías en la zona del Colca. Como ya dije, lamentablemente no va a ser posible eso. Lo que sí estamos haciendo es que hemos tenido en todo el año ya accionar de supervisión y fiscalización acompañado de nuestros aliados, que es la Policía de Turismo, en el caso de Arequipa, la Policía Nacional, en el caso del Colca, la Fiscalía de Provención del Delito, en el caso del Colca, igual en Arequipa, el ZUNAD, etc. Entonces, también pretender, por ejemplo, de que nosotros llevemos a ZUNAD desde Arequipa o entidades desde Arequipa a la zona del Colca, todos los días, es algo que es utópico pensar en ello. Entonces, lo que sí podemos hacer es mejorar un poco el plan y ver las posibilidades de que nuestro personal vaya quizá en un 10% más de supervisión de viajes a la zona del Colca. Es un viaje desde Arequipa a ir a la Colca y es un día antes o salir dos de la mañana de Arequipa para estar allá a las seis de la mañana en el viaje de Chivay para hacer el tema de supervisión y fiscalización con todos los aliados. No es tan fácil como se puede entender o alguien pueda manifestar tendenciosamente como lo que está pasando en los medios que alguien salió y habla del 40% de informe de guías. Falso, yo seguí el turismo y aquí en la gerencia yo llevo la contabilidad. Y entonces, de que no se hace fiscalización, falso, porque se hacen fiscalizaciones con los aliados y de que los guías no tienen capacitación de alerta temprana, falso, porque los guías hemos tenido y han tenido ya capacitaciones. Otra cosa es que muchos guías no vayan a las capacitaciones y tampoco se pueden exigir. Otra cosa es que el guía no supo atender a la incidencia, el guía no es médico. El guía tiene que dar solamente la alerta y entonces en ese contexto lo que sí hay que hacer es prevención. Y la prevención, como dije, es informando. Entonces, la cruz del cóndor, la autocólica, le voy a poner un módulo de atención de salud como lo ha tenido antes de pandemia. Antes de pandemia había oxígeno en la cruz del cóndor, antes de pandemia había una enfermera que medía presión, etc. Y ese módulo, la autocólica, muy bien lo puede financiar, porque el BTC y su POI de ese año es alto. Entonces, muy bien lo puede financiar. Y en ese contexto puede tener también el módulo de alerta, porque los turistas que van a hacer las caminatas, primero están en la cruz del cóndor. Entonces, si yo soy turista y me interesa mi salud, entonces me acerco al módulo y si hay personal que le diga, señor, si usted tiene alguna falencia médica, mejor no camine. Porque la caminata es pesada y le va a llevar a estas condiciones. Pero mientras tanto no haya nadie que les informe. Dicho sea de paso, si son agencias garantizadas, se les informa. Entonces, por eso el guía, el turista, está previsto que la caminata no es fácil. Entonces, ya es una decisión también del cliente, ¿no? Porque si yo sufro de presión alta y me da, pues voy a una caminata dura, donde voy a sufrir y decido ir, ya es por propia decisión. Ahí no tiene que haber nadie el guía, ni la agencia de viajes, ni el pueblo, ni el alcalde, ni nadie. Entonces, esto sabemos muy bien, lo que hemos manejado, grupos de visitantes donde ellos firman unos documentos de compromiso de salud, al momento de venir a ese tipo de viajes. Palabras del gerente regional del Comercio de Turismo, licenciado Jorge Mesa, en torno a este fallecimiento, en torno al fallecimiento del doctor holandés. Ha indicado también que los judíos también no tienen un médico, así que también están capacitados para actuar en emergencias, pero se van a tener alerta temprano. Así que ha indicado también que al momento deberían poder tener un módulo también, que pueda atendir un módulo, por ejemplo, en lo que es el tema de la Cruz del Cóndor, para que ellos puedan menos justamente medir la presión arterial y vernos si son aptos o están en las condiciones serias para hacer ese tipo de caminatas o trekkings. Esta es la información que vamos a hacer hasta la mañana. Volvemos con más información.